Esta semana, en la segunda emisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, reconstruyen un mar prehistórico que cubrió parte de Buenos Aires. Centro Clima, la plataforma digital para prevenir riesgos. Carteles cubanos para visibilizar la revolución. Cafetería para convivir con perros y gatos. Esta semana, en la segunda emisión del NCC. ¡Gracias!